Buenos días, vivíamos con muchísima intensidad, sobre todo porque nos tocó muy de cerca con una protagonista de nuestro canal, un debate presidencial. El primero, se viene ahora en pocos días nada más, el segundo debate presidencial. Aquí en Paraná, por ejemplo, el próximo lunes habrá un debate entre los candidatos a la Intendencia. Y también el martes próximo, a partir de las 21 horas, habrá un debate, perdón, una conferencia, debate entre los candidatos a la Intendencia en Concepción del Uruguay. Precisamente de ello vamos a hablar ahora, cuando nos conectamos con el móvil, con nuestros compañeros de tareas, precisamente desde esta propuesta de la Asociación de Periodistas de Concepción del Uruguay. Adelante, por favor, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Por acá seguimos en la histórica en Concepción del Uruguay, porque es una de las ciudades que ha organizado debate de candidatos a la Intendencia de la Ciudad. Será este martes a las 9 de la noche, muy cerca de donde estamos, frente a la Plaza Ramírez, en el Centro Cívico y en el Auditorio ILIA. Pero para conocer detalles acerca de la organización, sobre todo porque ya lo han realizado en otras oportunidades, estamos acá con el presidente de la Asociación de Periodistas de Concepción del Uruguay, Pedro Parpañoli. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Sabina, y a toda la gente de Canal 9. Bueno, contanos desde cuándo que vienen organizando el debate de candidatos a la Intendencia y qué particularidades tiene este. Esta charla de exposición y debate comenzó hace 12 años. Este es el cuarto que venimos haciendo. Casualmente, en este mes de octubre, nosotros con la asociación estamos cumpliendo 15 años de actividad, el 18. Y una de las primeras cosas que nos propusimos hacer fue un debate de intendentes desde el público, que siempre después queda algo para rescatar. Entonces, de ahí arrancó. El primero lo hicimos en la Universidad de Concepción del Uruguay. Fue conducido en su momento por Carlos Ariel González Cardoso y Normo Guier. En el salón de auditorio de la UNER. María José Pozzi junto a Jorge Clayman fueron quienes nos conducieron. El tercero lo hicimos en la Universidad Tecnológica. Los conductores fueron Alejandro Francia y... Pucha, está bien. Ya era demasiado recordar todo lo... Antonella del Sar. Antonella del Sar. Y en esta oportunidad, que como bien dijiste vos, se va a hacer acá en el salón de auditorio Arturo Ilia, que muy gentilmente nos ha brindado la municipalidad. La conducción va a estar a cargo de Valentín Bisogni, actual director del canal de televisión que tiene la facultad acá, la UNER. Y Normo Guier, repite, ¿no es cierto? Entonces, bueno, estamos... ¿Y quiénes son los candidatos? Bueno, los candidatos, dos. Uno es muy conocido para todos en la provincia. Otro también, repite, va a ser la tercera vez que participa en un debate. Primero estábamos hablando del doctor José Eduardo Laurito. Con respecto al tercero que me refería es Juan Rizurrico, que lo hace por Cambiemos. Va a estar Pablo Amarillo, del Polo Obrero. Y Pamela Velardés, que es libertaria de Libertad Avanza. ¿Recordás cuáles fueron los resultados de las pasos para estos candidatos? O el orden, por ejemplo. Sí, mirá, el número exacto, no me lo acuerdo, lo que te puedo decir es, ganó individualmente el doctor Laurito, no es novedad. Segunda fuerza se ubicó la Libertad Avanza con Pamela Velardés, que fue toda una sorpresa. Tercero, Cambiemos con Juanito Rico. Y tercero, cuarto, el Polo Obrero. En el caso de Laurito, ¿va por la intendencia número cuánto en esta oportunidad? Y esta va a ser la tercera. La tercera. La tercera, la tercera del doctor. Bueno, veremos qué pasa entonces. ¿Los uruguayenses están expectantes? ¿Les sirve, les ha servido los debates anteriores? ¿Lo esperan, digamos, como una posibilidad para terminar de decidir el voto? Nosotros siempre decimos que no lo vemos como definitorio. Lo que sí se ve, y en estas ciudades pequeñas como Concepción del Uruguay, donde uno tiene un contacto más cercano con el candidato, se ve un poco más cuál es el desarrollo. Porque, por ejemplo, en todos los debates es muy parecido, se hacen cuatro partes. La primera parte del debate son dos minutos treinta que tiene cada candidato para exponer, en el caso de que llegara a ser intendente. La segunda parte, nosotros con los socios de la PDU, elegimos tres ejes temáticos en forma consensuada, en el cual en esta oportunidad es obras y servicios públicos, turismo, educación y deportes. Y el tercero es medio ambiente y salud. En este debate en especial agregamos en el tercer bloque una pregunta que existía en el anterior, pero ahora existe la posibilidad de la repregunta. O sea, yo te pregunto a vos, te pregunto en un minuto, vos tenés dos minutos treinta para responderme, y le agregamos una repregunta a consideración del candidato. Y después sí, el cierre final, en el cual cada candidato expone en base a lo que escuchó del otro, o lo que crea más conveniente. Bueno, en total, ¿cuánto puede llegar a durar entonces el debate? Y en este, perdón, en el anterior eran siete candidatos, en este son cuatro. Le estamos calculando una hora, una hora diez, porque encima tiene un corte estipulado, ¿no? Va a ser pensado... ¿Y por internet también? Va a haber una transmisión exclusiva, liberada, liberada en todo sentido, que va a estar a cargo de la empresa de Canal 10, Daniel Pietro Boni Televisión, como lo viene haciendo con nosotros. Eso va a ser emitido por los dos cables locales de nuestra ciudad, va a estar en las plataformas de YouTube de la asociación y en las redes sociales de la asociación. Más todo aquel medio que se quiera sumar, bienvenido sea. Bueno, vendremos quizás. Muchísimas gracias. No, desde ya quiero agradecerte a vos personalmente, al Cámara y al Canal, que tienen la predisposición de interesarse por lo que pasa en esta hermosa e histórica ciudad de Concepción de Uruguay. Siempre es un placer volver. Gracias, Pedro. No, a vos a vos. Bueno, Pedro Perpañoli, entonces, uno de los organizadores o como referente de la asociación de periodistas, organizando ya el cuarto debate de parte de ellos de candidatos a la Intendencia de Concepción de Uruguay. Nos vamos con la imagen de allá, a lo lejos, a lo lejos, detrás de todas esas frondosas copas de los árboles y de flores de la Plaza Ramírez, se ve el edificio municipal, ahí el Centro Cívico de Concepción de Uruguay. Bueno, que será ocupado, ya veremos por quién. Muchísimas gracias, Sabina. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Habilitan la consulta pública del proceso de repavimentación de la Ruta 39. Se encuentra a disposición de la comunidad la carta de presentación de la obra de rehabilitación de calzada que permitirá la repavimentación de la Ruta 39 desde Basavilbaso hasta Concepción del Uruguay, incorporando el tradicional rulo del acceso a la ciudad, el ingreso a Juan José Bruno y la avenida Uncal, desde la rotonda principal hasta llegar a Calle Balbín. Además, el informe incluye el estudio de impacto ambiental. Las carpetas estarán disponibles para su consulta pública hasta el lunes 9 inclusive en la Secretaría de Obras Públicas en el segundo piso del edificio municipal. Concordia. Un comedor cerró dos días por falta de fondos. El comedor de grutas de Lourdes de Concordia debió cerrar sus puertas durante el lunes 2 y el martes 3 de octubre, dado a un atraso en el desembolso de los fondos provinciales correspondientes que sirven para comprar los insumos y preparar la comida que se ofrece diariamente a 400 personas. Ante esto, la comunidad se ha movilizado para abrir sus puertas este miércoles con la esperanza de que el dinero llegue para no tener que cerrar nuevamente.